El Cop no deja de crecer, gana y convence. Ya es sexto a dos victorias de los líderes de un Lalev Oro, en la que son junto al básquet coruña el equipo más en forma de la competición. Los de Gonzalo García de Victoria ganaron en Mallorca, a un Palma que no pudo contener el torrente ofensivo urenzano. Nemanja Mitrovic fue el máximo anotador del Cop con 22 puntos, pero anoche jugadores como Cristian Díaz, Fran Guerra o Diego Capelán asumieron también el peso del equipo en los momentos más complicados. 49 puntos en la primera y ventajas de hasta 15 puntos que el Palma anuló en una segunda mitad apasionante, plagada de alternativas en el marcador. Mitrovic llevó el partido a la prórroga con un triple y en el tiempo extra el recital del Cop fue tremendo. 24 puntos en 5 minutos para acabar de sumar la quinta victoria en las seis últimas jornadas.